Que se publica una información en un periódico, hay registrados personas que están hasta en la cárcel por corrupción y que todos están callados, soterrados, sin decir nada. Primero este es un asunto de poblanos, no de gente que no sea de Puebla. Sí, 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 se lo digo claramente, es de poblanos, y así debe de ser visto. Entonces que aquí las cosas se hablen con claridad y nadie venga con bañoserías, a quedarse callado, a no decir nada, a permitir, a pensar que pueden crearse liderazgos improvisados. Aquí los mejores líderes que deben de elegirse son las gentes del Estado, del Estado. Así de simple.